HOLIDAY, CELEBRATE, HOLIDAY, CELEBRATE, Y HUISUCA HOLIDAY ...barroco, y ahora es el estilo barraca, aquí les traigo como muestra, ladies and gentlemen, a la que termina de ser elegida en Francia, porque de aquí la echaron, Mistral Esti 1982, la señorita Lulu Caspa de Virgo, nacida en vivo provincia de La Lujue, y desvirgada por casualidad, con ustedes llega con un aspecto de las que amo, de las que amo joder, un día esto es usted o yo anunciada, la supervidez Lulu. ... 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 La matrimonía, la matrimonía, la matrimonía, la matrimonía, soy Nintendo, ¡ah! Dino, conmigo, para la señora, ustedes caballos, hoy digo a las bellas, que las desvigo. Viva nuestros bandidos, yo y yo Kom, porque es un plato, y que las metas, así, a mí me llengan. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, no hay que atender! ¡Siempre, siempre, siempre amadora, siempre amadora! ¡La madrima! ¡Vamos! La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. La batirina eres tú, porque la batirina eres tú. Churro mío, compre un abrigo a la señora No esto, pobrecita Allá el raso está abierto, inténtelo de nuevo Claro, de prueba grande, ¿qué coño pasa? Ay, se me... Joder Ay, me ponen nerviosas Bien, váyate Daré el número, esto Bien, pues quiero decirles que nunca lo vi desde el día que nací Que estaba allí mi mamá, que era que estaba espatarradita, ¿no? Llevaro el día uno de mis seis papás, cosa que me enseñaba en mi casa No paraba nunca ninguno Pues bueno, cuando mi papá me vio se puso a gritar ¡Oh, por fin, por fin, por fin! Un varón en la familia ¡Poing! El varón era servidora Bien, tampoco se vaya a pensar que mi mamá Nene, cuando se le mire la película, avisa, me paro y cambia su carrete Ok Aquí yo sé que es un milagro Bien, pues quiero decirles Tampoco se vaya a pensar que mi mamá ha sido rápidamente cuenta de lo que yo era Claro que soy de cuenta, soy de cuenta más que nada Porque cada vez que me daba la teta me salían negranos Ya, como te lo cuento Ponerme la teta en la boca y me venga a salir negranos Venga a salir negranos Y es que a mí lo que realmente me gustaba ¡Era el dinero! ¿Qué le gustaba? Y para variar se puso a gritar ¡Ay, que volvorearse! ¡Ay, que volvorearse! Dijo, hay que volvorearse porque mi padre era muy educado Que empezaba a decir que joderse ¡Ay, que volvorearse! De 5 millones de espermatozoides para que contar espermatozoides de mariquita Y mi madre se lo quedó mirando con esta cara que siempre ponen las madres Y me dijo Pues que quieres mejor que sea mariquita que eres resodimental, ¿no? A lo que mi padre me ha dio Pues yo preferiría que fuera resodimental Así no podríamos primero trabajar de ministro ¡Mira! Mi madre se puso el cero Y dijo Pues sigo prefiriendo que sea mariquita Si eres mejor que iría 4 o 5 tíos ¡A que joda el país entero! Dijo que no vale ¡No vale!